¿Qué sucederá en el día del juicio final, en el Apocalipsis? Jesucristo, el Hijo de Dios, será el Juez. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo y serán castigados según las obras que han hecho. La Biblia es muy clara que los incrédulos están acumulando ira contra ellos mismos y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Los creyentes también serán juzgados por Cristo, pero puesto que la justicia de Cristo nos ha salvado y nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida, seremos recompensados pero no castigados, según nuestras obras. En el juicio final, nuestro destino estará en las manos del Dios Omnisciente, quien nos juzgará según la condición de nuestra alma. Por lo tanto, el juicio final será un tiempo de regocijo para unos pocos y la máxima pesadilla para todos los demás. Jesús dijo que solo unos pocos se salvarían, mientras que los demás se perderían. Entonces...